Nombran a Chris Evans el hombre vivo más sexy del mundo. Chris Evans fue elegido por la revista People como el hombre vivo más sexy del 2022. El actor que le dio vida a Capitán América en las películas de Marvel amaneció entre las principales tendencias gracias a este nombramiento en el que lo reconocen como uno de los galantes de Hollywood, título en los que muchos de sus fanáticos, sobre todo mujeres coinciden ya que lo consideran uno de los hombres más guapos en la pantalla grande. Desde la noche de este lunes se dio a conocer que el artista de 41 años estaría en la portada de la nueva edición de la conocida revista de sociales en la que lo nombran como Sexiest Man Alive. Fue durante el programa nocturno de Stephen Colbert que se anunció que el protagonista de películas del universo de Marvel fue elegido como el hombre más sexy de este año, quitándole el título a su compañero Paul Rudd, quien fue seleccionado en 2021 y que interpreta a Ant-Man en la saga de superhéroes. Durante la transmisión de The Late Show with Stephen Colbert revelaron un sketch pregrabado de Chris junto a The Wayne Jones, mejor conocido como La Roca, quien tuvo el título en 2016. En el video el ex luchador le pide a la estrella de Marvel que diga algo sexy, a lo que el también actor de los cuatro fantásticos menciona, ve a votar mañana, haciendo referencia a las elecciones intermedias de Estados Unidos que se realizan este 8 de noviembre. En tanto, el galán de Hollywood ofreció una entrevista y una sesión de fotos a la revista, en la que declaró que, si le dijeras a un Chris Evans de secundaria que algún día sería nombrar del hombre vivo más sexy de People, estaría emocionado. Asimismo, con el particular sentido del humor que lo caracteriza, indicó que su madre, Lisa Capuano, también está muy contenta por este nombramiento, ya que siempre lo apoya en todos sus proyectos. Mi mamá estará muy feliz, ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puedo presumir. Se puede leer en la portada de la publicación, en la que también dice que piensa en el matrimonio y en formar una familia. La revista estará disponible el próximo viernes, por lo que sus fans podrán disfrutar de la sesión de fotos en la que luce su galanura al máximo. Esto fue Derramando el Chisme.